Armonías digitales, salud salud a toda la gente en la carretera central Si te dije, yo te diría, hay que ser un equilibrado Martín, ya no me olvidaré, hay mucho que no te hagan Si tuve, esta tan lejos, no puedo estar esperando Si tuve, esta tan lejos, ya no puedes estar a tu lado ¿Qué te gustó ya? Pero un día se encontró Si el video yo te encontrara, y en mi dinero en el pasado Si el video yo te diría, no te estuve equivocado Una día yo te diría, no hay que ser un equilibrado Porque yo te amaba la vida, hay mucho que no te hagan Si tuve, esta tan lejos, no puedes estar a tu lado Porque tú te gustas lejos, ya no me olvidaré a tu lado El amor vuelve a mí, vuelve a mi corazón Porque yo te amaré con pasión Si tuve, esta tan lejos, si tuve, esta tan lejos Si tuve, esta tan lejos, si tuve, esta tan lejos Río el sabor Hola, 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 hola Bienvenidos, bienvenidos Ahí estamos para Tierra Rodría Digital, la gente en la Gardería ¡Vale, esta tan lejos, si tuve, esta tan lejos, si tuve, esta tan lejos Soledad ¡Vamos! ¡Vamos!